¡Hola Acuario! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana que ya prácticamente es la penúltima, digamos, semana del año y ya se acaba. Así que vamos a ver qué es lo que se va de ustedes, qué es lo que llega también. Las cosas nuevas que están llegando muy bien para ustedes, Acuario. Recuerden por favor que son lecturas generales, así que tomen únicamente aquellos mensajes que ustedes sienten que resuena con su historia con ustedes, Acuario. Y suelten por favor el resto al universo. Igualmente les recuerdo que para que puedan obtener una lectura privada conmigo, este domingo va a ser el último del año en el que voy a recibir lecturas, pero van a ser muy poquititos los cupos para que lo tengan presente y luego voy a dejar la última semana para tomarme un descanso para poder retomarlas en enero nuevamente. Así que simplemente muchísimas gracias Acuario por toda la confianza siempre y vamos a empezar con su súper lectura porque las cartas que han salido de verdad no solamente son sincronicidades, sino que son, digamos, cuentan una historia más que todo. La carta del tercer chakra. Esto nos habla de que muchos de ustedes pueden estar usando la ley de la atracción, estar practicando la ley de la atracción. Y recuerden que la forma en la que se practica esto es simplemente pensar en algo constantemente para traerlo con nuestra mente. Y creo que para muchos de ustedes de verdad eso les está funcionando muy, muy bien Acuario. La carta de autoridad que nos habla del emperador, el arcano mayor número 4, que más que todo también nos está indicando, digamos, una posición de fortaleza, de autoridad. Tal vez ustedes vayan a escalar en el trabajo, vayan a tener un mejor empleo, incluso también reconocimiento de alguna forma laboral, estudiantil. Pero también nos habla de una conexión espiritual en la cual es muchos de ustedes podrían estar ya una conexión que puede estar en separación y distanciamiento, pero que prácticamente también nos está hablando que aquí hay una persona que está, digamos. Está por mostrar un cambio que ha habido, está por mostrar una transformación que ha podido tener internamente, es decir, darse cuenta de muchísimas cosas. El querer finalmente actuar también con respecto a una conexión, porque miren que la primera carta que sale es la carta del sol, que nos habla de la luz. La carta número 19, el arcano número 19, que nos habla de claridad, que nos habla de finalmente deseos que se manifiestan de forma física en nuestra vida, pero también de mucha prosperidad, armonía y calma, sobre todo eso en nuestra vida, en la vida de ustedes Acuario, que es tanto algo que creo que han necesitado. Si es que el dinero ha sido un problema, ha sido una preocupación tal vez para algunos de ustedes, con estas dos cartas nos hablan de que eso deja de serlo. Recuerden que estamos viendo qué es lo que llega y qué es lo que se va también. Y miren que otra cosa también está por llegar, la carta del 4 de bastos, que nos habla de una base sólida, de una base firme. Esta carta nos está confirmando que muchos de ustedes, Acuario, podrían muy bien estar en una conexión de llamas gemelas, posiblemente, una conexión espiritual, tal vez sea de almas gemelas también, pero signos de fuego presentes, Aries, Leo, Sagitario, con la carta del Sol está Leo nuevamente presente, y con la carta del Emperador está la carta de, mejor dicho, el signo de Aries nuevamente presente. Recuerden que recién acabamos de tener la luna nueva en el signo de Capricornio, y esta luna, por ser justamente un signo de tierra, nos está hablando de un deseo que finalmente se materializa frente a nosotros, que finalmente ustedes, Acuario, van a poder ser testigos de cómo algo o alguien se materializa frente a ustedes. Así que vamos a ver qué es esto que llega, lo que se va, incluso también, de sus vidas, muy bien. Ok, la primera carta que sale es el arcano mayor de la estrella, así que lo que llega es justamente un deseo que se vuelve realidad. La energía del Arcángel Miguel también, con esa carta en particular, Pisces, Acuario, también presente. Creo que después de una larga época, de una pausa que los ha podido hacer sentir como que estaban tal vez estancados, Acuario, porque esta carta también representa signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. La carta del Cuatro de Espadas no es una mala carta, es una carta que nos habla, sí, de que tal vez no ha habido un avance como ustedes hubieran esperado, pero que esto eventualmente era necesario para que ganen conocimiento, para que ganen más sabiduría incluso también y para que puedan estar listos para recibir este regalo, digamos, este regalo del universo, este regalo del destino. Muy bien, la carta de la Reina de Copas. La vulnerabilidad va a estar presente en la conexión también. La vulnerabilidad en la forma, digamos, en que alguien está en contacto con sus emociones, con sus sentimientos y que se está preparando o simplemente ya está listo o lista, Acuario, para poder comunicarlos. La carta de la Reina de Copas es un ser que viaja de cierta forma también, sí, así que viajes de por medio se pueden hacer también presentes para muchísimos de ustedes, Acuario. Tal vez muchos están simplemente manifestando el hecho de viajar más el siguiente año, sea por trabajo, sea por amor, sí, a ver, muy bien, ¿qué más? Es lo que llega, muy bien. Y justamente estábamos hablando lo que llega y lo que se va, y lo que se va es este 5 de espadas. El 5 de espadas nos habla de que hay un entorno que no necesariamente quiere lo mejor para ustedes, Acuario. Puede que muchos de ustedes sepan quiénes son, sí, pero también nos habla de una época que finalmente llega a su fin. Aquí en la base se está quedando la carta del diablo, que justamente nos habla de Capricornio, que es la luna nueva que hemos tenido. Y recuerden que la luna nos habla de etapas, etapas que comienzan para que etapas también se cierren. Si es que ha habido de alguna forma o si es que ustedes sienten o presienten, Acuario, que hay personas en las que no deben confiar, porque recuerden que por más que sean amistades de muchos años, familiares, muy cercanos, cuando ustedes están a punto de recibir algo tan bonito, lamentablemente los celos, la envidia puede florecer, así que hay que tener un poquito de cuidado a quienes les contamos también nuestros planes, para tratar de evitar como que recaiga energía negativa sobre nosotros. Así que signos de aire nuevamente presentes, signos de agua también con la reina de copas, cáncer, escorpio, piscis, muy bien. Y la carta de la muerte, el arcano mayor de la muerte número 13, que nos habla de una transformación. No sé si se pueden dar cuenta que hay una mariposa, justamente de esa evolución, de esa transformación es la que tanto estábamos hablando, porque esta persona va a demostrar el cambio, porque miren que ahí en la parte de la base se está quedando la sacerdotisa, que mucho nos habla del uso de la intuición, es decir, ustedes, Acuario, están usando muy bien su intuición, ya se sienten listos muchos para poder recibir esto, y justamente está el caballero de pentáculos. El caballero de pentáculos es la carta de lento pero seguro, es decir, ¿ha pasado mucho tiempo para que esto se manifieste? Sí, pero ha sido necesario ese tiempo para que finalmente ustedes obtengan algo particularmente que puede estar en su mente en estos momentos, Acuario, de lo cual ustedes de verdad son merecedores. En la base se está quedando la carta del rey de copas. Aquí está la reina de copas, Acuario, y aquí está el rey de copas. Emperador, la carta del sol, cuatro de bastos, la estrella, un deseo que se vuelva realidad. De verdad, qué bonita lectura. El rey de copas más que todo nos habla de abundancia, de una persona súper dadivosa, que quiere dar mucho, alguien que está en contacto con sus emociones, con sus sentimientos, una persona que se ha podido volver o convertir en alguien dulce también. Por eso también aquí nos ponen las pequeñas abejitas, que no solamente nos hablan de mucha prosperidad, abundancia económica, financiera para ustedes, sino también de alguien que, digamos, reconoce sus sentimientos y no tiene miedo de experimentar o de comunicarlos. Y la carta del ermitaño, justamente hablando de sabiduría. Miren cómo todo se... Las cartas correctas siempre salen. Aquí está la carta del ermitaño y nos habla de Virgo, particularmente esta carta. Aquí está Aries. Perdón, Aries no. Si dije Aries por alguna razón. Aquí está Tauro, Virgo y Capricornio. Y la carta del ermitaño, que justamente estábamos hablando de alguien que finalmente, digamos, obtiene sabiduría, que sale de un, entre comillas, escondite tal vez. Es una persona que durante todo este tiempo en silencio ha ganado mucha, mucha sabiduría. Y, ok, y esta es la carta número 19 nuevamente. La carta del sol aquí y la carta del sol aquí. Hemos empezado toda la lectura, Acuario, con la carta del sol. Y estamos terminando toda la lectura con la carta del sol nuevamente. La energía del Leo aquí también está presente. Tres de copas, celebraciones, encuentros, reencuentros, incluso con amistades antiguas también. Pero el sol nos habla de prosperidad, de armonía en un hogar, incluso también del sentir una calidez única con una persona a nuestro lado. Del poder llamar hogar a alguien y no necesariamente en algún lugar. Los girasoles pueden ser la flor favorita de alguien, tal vez. Así que una carta de aquí, por favor, para Acuario. De verdad, qué bonita lectura. La transformación se va a hacer presente. Ustedes van a poder verlo muy bien. Y en la base se queda la carta que dice, fue mi culpa, pero te culpé a ti. Tómenlo solo si es que resuena. Y esta carta que los muchos ya saben lo que dice, dice, te amo. Aquí hay una confesión que se va a hacer presente también. Voy a sacar un mensaje de sus guías. Una carta, por favor, para Acuario. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice, balancea espiritualidad y practicalidad. Es decir, no solamente está el manifestar, sino también nosotros, qué estamos haciendo. Qué están haciendo ustedes, Acuario, para poder seguir adelante, para salir de esa zona de confort. La energía de la luna llena en el signo de Pisces, con esa carta ahí en la base. Y aquí que sale la carta que dice, mantén tu visión. Esto quiere decir que no se den por vencidos, que no bajen los brazos. Que algo de verdad está a punto de manifestarse. Por eso, importantísimo, Acuario, la fe, la confianza. Aquí salió solo una carta. Una carta más, por favor, para Acuario. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice, bastón, de cierta forma, staff. Dice, van a cuidar de ti en tiempos difíciles. Sus guías, sus ángeles, sus arcángeles. Recuerden la energía del arcángel Miguel con la carta de la estrella. Aquí está el caballo que dice, pequeño viaje. Así que algunos podrían emprender algún tipo de viaje. Y el oído que habla de buenas noticias. Están por escuchar, Acuario. Muy buenas noticias. Así que dos cartas. Una más, por favor. Muy bien. Y diciembre. Diciembre podría ser el mes que lo cambia todo también. Ojo que esta carta de febrero, tengo que decirlo, ha aparecido muchísimas lecturas de esta semana. Por alguna razón. Y aquí también está junio presente. Unas cuantas letras más. Y de aquí también. Muy bien. Aquí hay tres signos. Signo escorpión. Signo de libra. Y signo de virgo. Tal vez sean importantes para algunos de ustedes. Tómenlos si es que en caso les resuene, por favor. Muy bien. Aquí esta letra, antes que todo, esta letra era la Z, sí. Pero como cayó de costado, parecía la N. Y por un momento me pareció que se formaba la palabra unión. Porque acá está la U. Esta sí se caía de esta forma. Parecía la letra N. Aquí está la letra I. Y la letra O. Parece que dice la palabra unión, ¿cierto? Así que esta es la letra Z, por cierto. Tómenlo como mejor les resuene, por favor. La verdad, ¿qué tal sincronicidad? Ahí, Acuario. Aquí está la balanza de la justicia también. Que nos habla de libra. Algo que sale a favor de ustedes. Incluso si están en alguna situación legal. Puede que tal vez demore en algunos casos. Pero eventualmente sale a favor de ustedes. Aquí están dos corazones que están unidos, finalmente. Tal vez la palabra unión sí quiere decir la palabra unión. Esta pelota de béisbol. Tal vez a alguien le guste ese deporte. Béisbol. Parece de tenis también. Pero tal vez alguien practique deportes. ¿No? Sean muy activos físicamente. Aquí está este búho. Que justamente también nos habla del ermitaño. Que fue la última carta que salió. La energía de Virgo también presente. Sabiduría. Una persona que ha ganado sabiduría. Y finalmente este pequeño caballito. Que nos habla de velocidad. De movimiento. De acción que se toma. Algunos podrían ser caballo en el horóscopo chino. Pero este caballo también. Nos habla de la tenacidad que alguien va a tener. Para finalmente emprender algún tipo de movimiento hacia ustedes, acuario. Así que espero de todo corazón que se manifieste esta unión espiritual. Creo que ustedes son uno de los pocos signos que han tenido. Estas dos primeras cartas como wow. Como súper mágicas. Así que de verdad espero. Espero de todo corazón que se manifieste. Que este mensaje llegue. Que esta conversación se dé. Y que esta unión puede empezar. En el momento en el que ustedes de verdad están ya listos. Digamos que es el aura. Así que. Si es que el mensaje les resonó. Los invito por favor a que le den me gusta al video. Se suscriban también al canal. Comenten. Comenten. Compartan. En caso lo deseen hacer. Recuerden que hay un pequeño corazoncito debajo de los videos que dice gracias. Que sirve para donar en caso ustedes se sientan guiados a hacerlo. Y acuario. Para los que deseen una lectura privada. Recuerden que esta va a ser la última semana del año que recibo lecturas privadas. A través únicamente de mi página web. Emperatrizdelgirasol.com Y solamente días domingo. Ténganlo en cuenta por favor. Y simplemente agradecerles acuario. De todo corazón. A cada uno de ustedes. Domingo tras domingo. Semana tras semana. Gracias. De verdad. Muchísimas gracias por toda su confianza. Por todo su apoyo aquí en el canal de YouTube. Y también en Instagram. Muchas gracias acuario. Espero que pasen de verdad unas felices. Bonitas fiestas. Y también un hermoso año nuevo. Y que esto finalmente se vea reflejado en sus vidas. Así que acuario. Nos vemos muy pronto.